El deterioro de todas las calles que componen el sector Los Fieles revela la irresponsabilidad de un ingeniero encargado de arreglar el sistema cloacal en la zona quien abrió todas las vías y olvidó acondicionarlas. El presidente de la Junta de Vecinos de ese sector, Ambiori Cruz, dijo que han pedido ayuda a las autoridades quienes aún no le dan respuesta. Bueno, ya nosotros tenemos de que ellos terminaron de meter la tubería en la calle. Ellos lo que nos informan es que faltan varias entradas de registro a algunos apartamentos y por ese motivo ellos no han rellenado la calle. Pero ellos picaron todo el proyecto donde ellos podían trabajar por parte, como le dije yo al ingeniero. Van a trabajar esta calle, piquen esta primero y metan la tubería. Pero últimamente nosotros ya desesperados por la calle como están, hemos ido a la gobernación, fuimos a obra pública, donde se llamó el ingeniero y quedó venir a una reunión aquí a la iglesia con nosotros. Y él nos asistió varias, dos veces y no ha venido a la reunión. Nosotros volvemos ahora de nuevo, como Junta de Vecinos, como comunidad, a volver a caerle atrás a ellos a ver qué ha pasado, que no nos han contestado, ni han hecho nada. Bueno, hasta ahora sí, ahí había un tremendo hoyo, tuvimos que echarle, como tú miras, material desechable para ver si la arreglan. Y vehículos se han jodido el crán, otros se han bromado una goma, pero hasta ahora ellos no nos dan, lo único que nos dicen es que no hay dinero, que le pagaron una parte y la otra no se le ha pagado. Así que por eso no han continuado con la terminación de la calle. NTN y Dalmis Arias